Hola, soy Fabiola Meco, soy portavoz adjunta en Corts Valencianes por el grupo parlamentario Podemos Podem. Y quería acercaros un poco a lo que hemos estado trabajando en esta semana en esta caja que se llama Les Corts Valencianes. Hemos tenido actividad parlamentaria en distintas comisiones sobre temáticas que nos afectan como valencianos y valencianas. En concreto, quiero aportaros tres cuestiones o acercaros a tres realidades. Una en la que hemos trabajado en medioambiente, en agricultura, de la mano de Beatriz Gasco, una de nuestras diputadas, y que se ha preocupado por exigir fondos públicos estatales que vengan a la comunidad para protegernos de una bacteria de la sileia. Es una bacteria que puede afectar, entre otras cuestiones, a nuestros cítricos, nada menos que en la comunidad valenciana y a nuestros cítricos. Es necesario contar con fondos para proteger los campos abandonados, para proteger nuestras fronteras y zonas forestales. También hemos trabajado en la Comisión de Ferias de Valencia, donde nuestro diputado Pepe Almería ha tenido la oportunidad de preguntarle al exgerente de Feria de Valencia si había conocimiento o no había conocimiento por parte de la Generalitat de todo lo que allí se estaba gestando. Y efectivamente que lo había. Por lo tanto, desconocimiento no había. Había participación ni connivencia. Pero también hemos estado muy preocupados, particularmente yo que llevo justicia, he estado muy preocupada de hacer el seguimiento de todo lo que estaba pasando en la ciudad de justicia de Valencia, donde, como sabéis, ha habido recientemente un incendio que ha afectado a la actividad judicial y, por tanto, a los ciudadanos y ciudadanas que esperan ver resueltos allí sus casos, sus preocupaciones que les han llevado a la ciudad de la justicia. Y he estado visitando hoy las instalaciones y reuniéndome con los sindicatos con la finalidad de tener un mayor acercamiento de cara a esa comparecencia que tendremos la semana que viene de la consellera de justicia, donde nos explicará qué medidas se han adoptado, qué planes piensan ponerse en funcionamiento para que haya una mejoría en una realidad muy complicada, en una materia tan olvidada como es la justicia. Por tanto, esto es lo que ha dado de sí esta semana. Seguimos trabajando, como siempre, para vosotros. Gracias.